Cuando yo era adolescente, cuando era jovencito, yo sé que ustedes no me van a creer, pero yo era feo, era realmente feo. Bueno, cuando era jovencito me importaba ser feo, ahora ya aprendí a ser feo porque tengo 50 años de ser feo, pero en ese tiempo era muy importante para mí relacionarme con las mujeres y yo era muy tímido, era feo, tímido y acomplejado. Todas esas cosas hacían un combo y yo no me podía relacionar bien con las mujeres. Entonces fui buscando estrategias, actitudes con las cuales me pudiera acercar. Empecé a hacer karate para verme un poco atlético porque para todos los demás deportes era pésimo. Empecé a sonreír mucho como un pavote, pero me di cuenta que eso le gustaba a las mujeres. Empecé a hacer chistes o a adularlas y me di cuenta que eso también le gustaba. Con el tiempo se volvió una obsesión para mí. Ese relacionarme y ese ganar el cariño o la simpatía o simplemente atraer a alguna mujer se volvió una obsesión. Y si bien yo formé un hogar y traté de volver a formar otro hogar, esa obsesión por ganar el favor femenino me fue llevando a no valorar a las personas que me daban cariño, que me daban amor sincero y a buscar afuera otras personas que lo único que querían era pasar bien el rato, que no querían compromiso, que no querían amor. Y yo despreciaba el amor que tenía para ir a buscar un amor donde no lo había. Esa fue la historia de mi vida y una y otra vez y otra vez. Errores, desengaños, culpar a uno, culpar a otro. A veces asumir que era mi culpa, pero la mayoría de las veces siempre buscaba culpables o simplemente me ponían víctima. Con el paso del tiempo eso me trajo muchísimos errores, muchísimas dramas en mi vida y me trajo un sentimiento profundo de desamor y de derrota, de ser un vencido por las situaciones que me planteaba la vida. Hasta que en determinado momento de la vida pude conocer a Jesús, conocí realmente cuál era el estado de mi vida. Conocí que mi pecado, que lo que me ataba a mí era realmente mi pecado. Que yo quería hacerlo bueno, pero no podía. Y quería dejar de hacerlo malo, pero seguía haciéndolo. Que ya no era yo el rey el que tomaba las decisiones en mi vida, sino que era esclavo del pecado en que vivía. En determinado momento pude conocer a Jesús y Él fue trabajando en mi vida, de a poco a poco moldeándome, para entender de que Dios es amor, de que la familia es un vínculo maravilloso y perfecto, y que el matrimonio es unirse un hombre y una mujer en una sola carne, con profundo amor, con la bendición de Dios. Que lo que Dios ha unido realmente no lo separe nadie. Pero para eso tiene que haber amor y respeto mutuo, elegirse continuamente. Darse cuenta de que esa mujer, que quizá hoy no está en forma, está de esa forma físicamente, porque ha parido a tus hijos. Que ese hombre, que quizá no es tan vistoso o tan simpático, tan bien vestido como otros, es el padre de tus hijos, el que te conoce vomitando, el que te conoce enferma, el que te conoce embarazada. Que cada uno de ustedes son una bendición para el otro. Si consigue darse cuenta de que afuera de ese matrimonio habrá personas que parezcan muy importantes, muy bellas, muy perfectas, pero solamente lo parecen. Ninguno lo son. Ninguno amará más a sus hijos que su propio padre y su propia madre. Ninguno las conoce y los conoce a ustedes como los conoce su esposo y su esposa. Ha pasado el tiempo en mi vida y yo he sido alguien que desilusionó a personas y otras me han desilusionado, pero creo firmemente en el matrimonio. Creo firmemente en la familia. Creo firmemente que usted, esposo y esposa, si le da un tiempo, si perdona con su corazón a su esposa o a su esposo, puede volver a arreglar una situación que parece caótica en este momento. Que si elige día a día dándose cuenta que esa mujer que tiene al lado o ese hombre que tiene al lado no es perfecto, pero que usted tampoco lo es. Que si esa mujer o ese hombre fuesen perfectos, no estarían con usted. Le pido en el nombre de Jesús que si en este momento de su vida usted está pasando una situación mala, ore a Dios, busque a Dios en su corazón. Y Él le puede dar una salida, la cual no es escapar de los problemas, sino enfrentarlos con fe, con amor. Porque el amor todo lo puede. Y no buscar egoístamente y no escuchar el consejo de los que hacen el consejo más fácil. Dejala, es una loca. O dejalo, no tenés futuro al lado de esa persona. Quisiera que piensen las veces que han amado a ese ser, las veces que han llorado con esa persona, las veces que han sufrido, las veces que ustedes los conocen a Él y Él los conoce a ustedes en la peor de sus miserias y aún así los amaba. Les ruego en el nombre de Jesús que piensen un momento y que busquen a Dios porque todo lo que ustedes no pueden por sí solos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el momento de reconocer nuestras propias fallas ante la presencia de Dios para que Él ilumine no solamente tu vida, sino también tu matrimonio y también tu familia. Y las cosas que hoy parecen imposibles son posibles para Dios. Dios te bendiga mucho.